Kikiriki, Kikiriki, Kikiriko Y hoy nos despertamos en la majestuosa ciudad de Estambul, Turquía Tenemos muchísimas cosas por descubrir Estamos en Plaza Taksim desayunando Mirá lo que es esto Tiene un nombre especial acá en Turquía y es puro chocolate Es una bomba de chocolate y es riquísimo Y con una vista no podía ser mejor Ahora llegamos a la calle Iskizlal Street Que es súper linda, por acá pasa el tranvía Ahora es peatonal Y de noche se ilumina todo Vamos a recorrer un poquito ¡Bien! Ha, ha, ha Ha, ha, ha Nos vamos a Torre Galata, un lugar super, super popular. Nos vamos a Torre Galata, un lugar super, 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 super. Me convidaron un té y me dijeron que es el té y el amor. Después les digo si me enamoro. Ya estás enamorada. Estoy enamorada. Ya. Ya, me hizo pector. Llegamos al Gran Bazar. El gran mercado de todo Estambul donde puedes encontrar absolutamente de todo. Mirá, vamos a recorrer un poco. Mirá, mirá. Mirá al detrás. Mirá al detrás. ¿Es el body? Sí. Ah, para atrás. Mirá. 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 Estamos en Estambul. Mirá atrás mío la mezquita de Ortakoy. Y si seguísme para acá, este es el famoso... Palacio de Dolmache o Dolhache o algo así. No me sale pronunciar el turco. Palacio súper divino. Vamos. Vamos a ver gracias. Si. No. 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 I todavía no. IThey"? No. 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 Un momento. No. para niña